Pa' que me llamas si dices que no habrá un mañana Si cada día que nos vemos solamente me hablas de él Soy un caprillo, el sueño de una noche loca El beso luego de otra boca, la fantasía de otra piel Dices que es tan bueno que nunca podrías hacerle daño contándole Que si supieras quién soy yo se moriría Que depende de ti, que depende de ti Para otra vez amor, no te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de pan De caricias y besos que no volverán No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de pan De caricias y besos que no volverán Es un capricho, el sueño de una noche loca El beso luego de otra boca, la fantasía de otra piel Dices que es tan bueno que nunca podrías hacerle daño contándole Que si supieras quién soy yo se moriría Que depende de ti, que depende de ti Para otra vez amor, no te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de pan De caricias y besos que no volverán No te dejes la llave dentro del corazón No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de pan De caricias y besos que no volverán Música Música Para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de pan De caricias y besos que no volverán Para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando amiguitas de paz De caricias y besos que no volverán ¡Eso! ¡Eso!